bienvenido a este canal diablo rojo dale me gusta este vídeo y comenta para que te ganes 150 dólares el ganador de este premio será anunciado al final de un vídeo así que pendiente para que te ganes 150 dólares o las familias suscriptores como están saluda amor y paz bueno el es amor y paz o sea yo quiero a vengo aquí echarles un cuento de algo que él me hizo hoy y no sé pues si ustedes piensan que está bien o está mal es algo preocupante lo es por mi preocupación ok escúcheme él desde que él y yo nos conocimos en el 2019 desde que nos conocimos o sea éramos novios así normal el que agarró la costumbre de llamarme cada vez que estaba en su break en el trabajo siempre me llama o sea él nunca me ha dejado de llamar a las 10 de la noche todos los días hasta el sol de hoy no había un día que no lo ha dejado entonces anoche me llamó y yo no contesté porque yo estaba dormida me quedé dormida estaba durmiendo no porque yo estaba durmiendo a mi hija y mientras esa la dormía sea acostada yo me quedé dormida con ropa y todo así normal y obviamente yo el teléfono casi siempre lo tengo en silencio porque a mí me llegan muchas notificaciones muchos mensajes yo no puedo estar escuchando eso piense pipí a cada rato yo normalmente tengo mi teléfono en silencio casi siempre entonces obvio lo tenía en silencio ajá fue que yo me quedé dormida así de repente verdad entonces este cuando yo veo él me había dejado miles de llamadas llamadas yo estaba preocupado o sea yo sea la última vez que yo hablé fue a las 9 y 44 o sea faltando como casi una hora para irme para mi lunch no ni siquiera una hora como 30 minutos o sea y habíamos hablado escúcheme él me llama como a las 10 y media habíamos hablado a las 9 y 44 y cuando hablamos él sabía que yo estaba acostada en la cama con ivana que ya le iba a dormir o sea él sabía que yo estaba en la casa que estaba en la cama claro que sabía porque acabamos de hablar sólo que puede pensar en si yo no contesto se quedó dormida no él me empieza a mandar mensaje contéstame contéstame qué preocupación que esto que lo otro claro porque si no si no me responde tengo derecho a preocuparme bueno como sea él me empieza a llamar mandando mensajes que obviamente yo no veía porque yo estaba dormida y ni siquiera sonaba el teléfono bueno son como las 12 de la noche el último mensaje fue si no respondes me voy para la casa efectivamente así fue él me mandó ese mensaje a las 11 y 50 claro otra vez me había llamado a los dos yo no iba a trabajar así con esa preocupación o sea qué preocupación si él sabía que yo estaba en la casa en la cama porque no sabía que ya estaba pasando como que se estaba pasando algo corriendo abriendo la puerta no sé qué más y son como la una en la mañana y yo siento como una sombra siento que alguien abre la puerta de mi cuarto y sé que nadie va a abrir la puerta de mi cuarto y me quedó así como queja me espante y cuando veo es el y yo qué haces aquí qué te pasa y él y que no es que tú no me contestaste el teléfono yo estaba preocupado y yo y que como sea claro eso lo hace un hombre preocupado claro o sea cualquier cualquier persona haría eso no pero es que eso no es normal porque él puede estar preocupado que yo estuviese en la calle que él no supiera dónde estoy aunque yo entiendo pero cuando él sabía que yo estaba acostada en la cama durmiendo a ivana a la casa y yo sé que no la casa y adentro que se dio o sea tontería pero como quieras a lo lo bueno porque le para la casa está bien con cuando llegó su empresa ella durmiendo durmiendo ella nunca pone el teléfono en el sonido nunca jamás yo no lo pongo por eso porque a mí siempre me llegan notificaciones de todo tipo de whatsapp email mucha hubiese puesto el sonido no pasa eso y yo sigo trabajando pero no hay como yo no contestó para la casa no ves eso no es eso no es el deber ser él no puede actuar de esa manera si cualquiera haría lo mismo o sea mí o como o sea yo tengo como una reflexión de esto ustedes dominen su mente no dejen que los pensamientos negativos es que no que no sea negativo yo no pensé nada malo sino o sea como tú no me voy me voy me voy a la 12 dije si a la 12 no me coge el teléfono así mismo lo hice o sea me fui para la casa claro pero ustedes no se pueden dejar manejar la mente o sea ustedes tienen que estar tranquilos porque no pueden pensar pensar cosas que no son porque dígame esto porque él no pensó ah bueno seguro se quedó dormida no pero él maquina su mente también pensé eso pero pero como a mí no me importa el trabajo o sea como yo no tengo que ver cosas así si tengo que ir me voy porque el trabajo realmente que nunca me ha aportado nada de eso yo me voy pero sea así a otra persona que se le importa el trabajo más que su familia bueno chévere pero yo tengo que salir o sea por alguna emergencia se salgo sí o sí aunque mi jefe me diga a mí no aunque hay días que me coge para la casa y me dicen que yo me voy es que a mí nadie me va a querer tener como un esclavo o sea si yo no me siento bien y tengo que irme déjenme ir por la buena o sea entonces no es por la mala pero por la jefa que tengo no él es así a él no le importa o sea si él está en el trabajo y le provocó irse él se va él se va o sea si él no quiere no amaneció con ganas de trabajar hoy él no trabaja él se va él es así a mí no yo si no yo sí soy súper responsable tú tú eres tú eres ya a cosas agradables no saben así señor o sea en el trabajo a usted se muere y ya ya se jodió yo sé pero yo soy diferente o sea vivan su vida señor o sea no trabajen tanto descansen bueno a él le gusta descansar no ya tiene como cinco días de vacaciones descanso claro descanso jueves viernes sábado domingo y hoy también porque trabajo fueron poquitas horas cinco días así que te vas a quejar y ya le quedan sólo dos días de trabajo o sea oh my god es algo que bueno él sabrá pero bueno dominen su mente no se dejen llevar por los pensamientos negativos y no actúen así como que si algo pasan tienen que salir salgan señores no se queden en el trabajo tienen que salir y otra cosa no dejes que ningún jefe a usted lo humille si un jefe lo quiere humillar mandalo a la m hace minutos a la m que trabajo hay muchos que hay vida solo hay una buena una reflexión de chelri a la distancia así que ya saben señores se me cuidan acuérdense denle like a este vídeo suscríbete comenta porque estamos rifando 150 tonetas así que ya saben se cuidan bye